Bueno y así recibimos a un amigo colaborador de esta casa en una nueva mañana, el demócrata Francisco Tavares vino corriendo con la primicia del momento y te agradecemos muchísimo el esfuerzo. Muchas gracias Colombia, de verdad un honor para mí toda esta exquisita audiencia para cada uno de ustedes, este equipazo que nos acompaña. Múltiples allanamientos, como es eso? Así es Colombia, el país se despierta una noticia en desarrollo, la dimos a conocer en el demócrata muy tempranito, esto asumo que en muy breves horas estará copando todos los titulares de la República Dominicana. Allanamientos en la zona este del país, en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, se trata de un gran operativo realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, en conjunto con la DEA y apoyo del Ministerio Público, una figura de los medios de comunicación, si se quiere bastante sonora, lamentablemente involucrada. ¿De quién se trata? Dianabel Gómez, la ex esposa de Franklin Mirabal. Ha sido apresada en estos allanamientos, así que hemos dado a conocer lamentablemente este presumible vínculo de Dianabel en esta red. Hay otros temas en el desarrollo de la mañana y lo doy en primicia por aquí, porque no solo me siento sino que soy parte ya de esta nueva mañana. Saliendo de aquí voy a grabar a propósito, no solo el apresamiento de Dianabel, sino de nuevamente un legislador, también vinculado en este proceso de narcotráfico en estos operativos. ¿Y cuál es? No puedo relevar todavía, revelar la identidad del legislador. Pero hay un actual legislador en este momento siendo allanado. ¿Del PRM? ¿Puede ser el partido? ¿Puede ser el partido? Sí, del PRM. ¿Tiene algo de razón sobre los 37 narcotraficantes del PRM? Quizás, a mí no me gusta vincular, porque esto es un criterio muy serio, entonces tú sabes que es serio. Pero lo que sí es serio es, lo que sí es confirmado es que en este momento ha sido apresado un legislador, un diputado del PRM. No vamos a quedar hasta que está involucrado. Sabemos muy bien que la legislatura está abierta, entonces no se puede apresar un legislador, pero hay un legislador y varias figuras de peso. Este es un caso que va a estremecer al país. Los allanamientos y apresamientos que se han realizado en la madrugada, atención país, de este día miércoles, va a estremecer una vez más al país y vincula a legisladores, a empresarios, a figuras prestantes del mundo empresarial y comercial de Santiago de los Caballeros, villas, vehículos, gran cantidad de dinero en efectivo en los allanamientos y la vinculación, el apresamiento de la hecha esposa de Franklin Mirabal, reitero, Dianabel Gómez. En el caso de Dianabel Gómez, que ya sí hemos podido decir el nombre, ¿qué cantidad de personas en este allanamiento, si tú tienes el dato, de cuánta cantidad de personas estamos hablando? Es una cantidad importante, Colombia. El número preciso en el transcurso del día lo vamos a dar a conocer. Es un tema, evidentemente, de que uno administra la información en función de la confirmación, periodísticamente hablando, pero estamos hablando de muchas personas. Lamentablemente, la República Dominicana ha desatado una fiebre, señores, por el tema de la riqueza, de la, vamos a decir, de la opulencia, de la modernidad líquida. En el Demócrata grabando esta mañana, yo decía precisamente, Israel, Iván, que tenemos un problema, Colombia, y es que hay una tendencia de gente que no ha heredado fortuna, que no es empresaria, damas, prestantes de la comunicación, que uno las respeta y de repente tú te encuentras con que tú estás exhibiendo una fortuna de yates, de villas, de vehículos de alta gama, una cartera que te cuesta 50 mil dólares, un diamante. Entonces, hasta cierto punto, guardando las diferencias, por ahí hay que ser objetivo y directo. Por ejemplo, el movimiento urbano podrá justificar que con los conciertos y los récords de reproducciones en plataformas digitales, tú te puedes comprar muchos de esos bienes. Hasta cierto punto eso se justifica. Pero si usted no es un artista firmado por una diquera que no coloca producciones, usted no tiene una fortuna, no se sacó la loto. Entonces, ¿cómo tú siendo parte de un elenco donde te exhibes, dicho sea de paso? Porque yo no lo critico, pero yo digo, bueno, me gustaría ver el momento en el que la tendencia que se ha creado de las comunicadoras que, por ejemplo, contrastan con el ejercicio que haces tú, Colombia. La comparación no aplica, tú eres un analista. Entonces, uno ve una cantidad de personas que exhiben su cuerpo y que luego pasan a ser comunicadoras y entonces, lamentablemente, eso es una fachada de lavado. Y cuando usted se vincula a narcotraficantes y a políticos corruptos, a usted le tocará. Y creo que este caso que estoy dando a conocer en primicia al país será el inicio de una gran cantidad de apresamientos de, lamentablemente, damas que han perdido el miedo de la cárcel, el miedo de mirarle la cara a su padre, a su madre, a sus hijos, las que son madres, y también a los legisladores, porque parece que ahora los hacedores de ley de República Dominicana, señores, constitucionalmente hablando, han pasado de ser los endarmes de la Constitución a ser narcos criminales que se escudan en el financiamiento de sus campañas. Y eso sencillamente es una locura. La degradación a la que ha llegado la República Dominicana es para que de repente, un día cualquiera, Ernesto Quirino, Paulino Castillo sea candidato a la presidencia. Y gane. Y Feli Bautista sea su vice. Oye, una combinación de político con narco, que al final, Francisco Tavares, sí, así mismo. Podemos tener en cualquier momento un presidente que venga de ese mundo, sin ningún problema, porque entre político y narco, la única diferencia es que es el inicio. Uno que empezaron como político y otro que empezó como narco. Pero ese Congreso está lleno de criminales. Es fuerte, es fuerte esa declaración. Antes de pasar a otro tema, a propósito de esto que tú muy bien esbozas, yo he conversado con algunos amigos fuera de medios de comunicación y también en medios de comunicación, ¿cómo es que una campaña hasta para regidor puede costar 7 millones de pesos? ¿Cómo escuchamos que diputados y diputadas en pasados procesos, en la UNO específicamente, gastaron 20, 30, 50 millones? Se habló hasta de 200 millones en el caso de una diputada. Entonces, ¿cuánto gana un diputado y cómo? ¿Cuál es la sed? Y ahí, qué bueno que tú dices, hay un congresista ahora mismo detenido o involucrado en este proceso y hay un congresista que lo agarraron en un aeropuerto internacional porque yo creo que ser congresista, parece que ellos entendieron en su mente, los convertía en intocables. Entonces, de repente, gastar tanto dinero no lo justifica que tú lo vayas a sacar en un Congreso, pero sí blindarte a nivel de tu libertad, porque supuestamente los diputados y senadores tienen inmunidad. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo puede estar apresado ese diputado? No, no está apresado, está vinculado. Entonces, te digo que en el transcurso del día vamos a tener más información al respecto. Obviamente, sabemos bien que no será la primera vez que tenemos legisladores involucrados porque puede ser un senador también. Si hay que pensar en la figura del legislador, hasta ahora la tendencia son los diputados. No descartemos que todo esto esté también vinculado a la cooperación de ese diputado que sí está apresado en Estados Unidos, que es de Santiago. Aquí puede pasar de todo. Y como hay una gran cantidad de movimiento de dinero que de alguna manera u otra también tocó al PRM, es la verdad. Es decir, lo nuevo aquí, ¿qué es? Tenemos que estar preparados. Tenemos un partido moderno presidido y dirigido por un presidente que es el líder máximo del PRM, que es Luis Abinader, que está dispuesto a dejar que los perros lleguen hasta los pies de sus más cercanos colaboradores. Entonces, es nuevo eso de diputados, senadores del PLD, tiene una gran cantidad de narcos. Lo que pasa es que se protegían. Ahora el PRM no es la diferencia. No es la diferencia, y lo hemos dicho siempre, el PRM se convirtió en una organización política que permitió que fuera permeada, financiada y que asumió las candidaturas de mucha gente con un pasado y presente muy oscuro. Recordemos el caso de Febrillé, señores. ¿Ustedes recuerdan el caso de Febrillé? En una discusión con los sindicalistas y muchos de esos sindicalistas que hoy incluso son legisladores han estado vinculados en casos de todos los tipos. Evidentemente lo que pasa es que aquí, una vez usted llega a tener éxito económico, entonces se le perdona todo. Parece que el éxito económico de República Dominicana es un baño de salud que te convierte, de ser un criminal del crimen organizado a un prestante. Francisco, no podemos dejar pasar la oportunidad para que nos hables al respecto del caso de Alexis Medina y las relaciones relacionadas con sus posibles socios. ¿Han dicho algo al respecto de que quizás Danilo Medina tenga algo que ver con esto? Por supuesto, ese es un tema que está muy caliente y yo creo, y ya lo habíamos dicho nosotros, creo que lo comenté un poco también acá en una nueva mañana. Que nos den cinco minutos, dile al más. Le decía que esto es lo más extraño, Colombia, Iván, Israel y todo el mundo. A propósito de los allanamientos de la DNCD en coordinación con la de hoy, señores, los narcos tienen sus reglas escritas. Si usted es apresado y colabora, a usted le matan su madre, su padre, su hijo, su abuela, sus nietos, tataranietos. ¿Y ustedes saben qué? Cuando los narcos caen, ¿qué hacen? ¿Colaboran? ¿Hablan? Entonces yo decía, pero esto es extraño, porque todos los narcos, desde Figueroa y Kirino, han colaborado corriendo el riesgo de que la regla no escrita en el narcotráfico, es que le matan a su familia y los políticos que están apresados, que forman parte de esta red de corrupción vinculadas a Alexis Medina y que sin lugar a dudas tiene como gran protagonista intelectual, presumiblemente, al ex presidente Danilo Medina. Ninguno colabora. ¿Usted sabe qué? Hace rato que comenzaron a colaborar y evidentemente pagan. Yo decía en el Demócrata y lo reitero aquí, para que entendamos el tamaño de lo que vamos a vivir. Francisco Pagán es el Félix Bautista de Lionel y el Gonzalo Castillo de Danilo. De manera que la información que está entregando Pagán no solo compromete, oígame, el fondo de Alexis y los antipulpos, sino que a través del hijo se llega a quién? Al padre. Es decir, que preparémonos porque yo presumo que de Pagán en adelante van a caer los grandes peces gordos del país. Demócrata, mira, estamos corto de tiempo, pero quiero felicitar el esfuerzo periodístico que estás haciendo. En los últimos días que te he escuchado ha sido cada una de tus intervenciones, ya sea donde Jorge que te escucho, ya sea en tu plataforma o aquí. Agradecemos que estés haciendo periodismo serio y comprometido y que tengamos ahora la plataforma de hablar libremente y sin presiones. Muchas gracias. Te felicito por tu trabajo y damos gracias también a la gente que te sigue y que apoya el trabajo de periodismo serio que estás haciendo. ¿Con cuánto guardaespaldas tú andas hoy día? Tú has dicho cosas fuertes aquí, demócrata. Sí, así es. Bueno, vamos a recomendar a todas las personas que el día de hoy estén atentos del canal de YouTube, el demócrata, para poder dar al traste con la conformación, ¿verdad?, de cuáles son los implicados en esta red, en esta serie de apresamientos que se están haciendo el día de hoy, confirmar que Dianabel Gómez, la ex esposa de Franklin Mirabal, y lo citamos a él porque realmente la vinculación más de fama que ella tuvo fue por el evento de la boda, que fue una boda pública, ya sí se ha confirmado que ella está detenida. Así es. Bueno, gracias Francisco y gracias a ustedes. Vamos a reiterar la invitación, Gaby, la próxima semana, para que venga con más tiempo porque hoy llegó un poco tarde grabando su primicia. Hay que hacerle su bumper, hay que hacerle su bumper al demócrata. Bueno, muchas gracias señores y atentos al demócrata para ver cuál es el congresista que está involucrado en este nuevo caso, en este escándalo de narcotráfico. Gracias, gracias chicos. Un honor para mí. Hasta mañana. Juga a golpes. 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 Juga a golpes.